Ok, vamos a comenzar Muy sencilla, simplemente hay que hacer problemas Creo que lo importante aquí es no perder la cabeza por pequeñices, lo tiran ustedes Chau chau Ok, vamos a hacer esto Se aguj Martín steht así De empezar con la tarjeta Que podemos alterar Es una sección Vamos a hacer algo ¿De qué estamos hablando aquí? Es de algo muy bonito, es de algo muy bonito. Entonces, ¿para qué está aquí? ¿Qué está aquí?